Largaron el premio urbanizado. Trata de hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 5. Más abierto se viene desempeñando rápidamente en busca de los puestos de vanguardia al 10. Más abierto corre el 12, por dentro se viene desempeñando el 4. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 1, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 10. A tres cuerpos se viene desempeñando el 4, el pescuezo el 5. A un cuerpo corre abierto el 12 y gana terreno desde el fondo el 9. En mitad de codo sin variantes, el 1 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 10. La tercera posición para el 4, más abierto corre el 9. Por dentro viene avanzando el 5, más abierto corre el 2. Los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacerle el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes siempre el 1 como puntero. En ceña de camino acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 10. Por dentro viene avanzando el 4, más abierto corre el 9. En larga tropezada lo viene haciendo el 2. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera sin variantes. El 1 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 10. Abierto viene descontando el 9, más abierto corre el 2. Último 100 metros de carrera el 1 corre firme en la vanguardia. 50 metros finales. Se impone el 1 de punta a punta con apreciable ventaja. Y cruzólo el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!